El Departamento de Justicia de los Estados Unidos logró un acuerdo según el cual Meng Wanshou, vicepresidenta financiera del gigante chino Huawei, hija de su fundador, fue dejada en libertad. Washington, el Departamento de Salud del Estado de Nuevo México, en Estados Unidos, reportó que dos personas más fallecieron a causa de intoxicación con el medicamento Invermectina, cuyo uso no autorizado por médicos para tratar el COVID-19 ha generado fuertes advertencias por parte de las autoridades de sanidad en ese país. Miami, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, sigue el paso del huracán SAM, que ya ascendió a una poderosa tormenta de categoría 4 en su trayecto hacia el noroeste por el océano Atlántico. Según se ha pronosticado, SAM se mantendrá al occidente de Puerto Rico, República Dominicana y las Bahamas, y actualmente no representa amenaza inminente para tierra firme. SAM es la decimoctava tormenta nombrada de la temporada anual de huracanes del hemisferio. Washington, los últimos migrantes haitianos abandonaron sus campamentos debajo del Puente Internacional del Río, en el estado de Texas, el pasado viernes, después de que muchos de ellos fueran deportados de regreso hacia el país caribeño. Kabul, el grupo terrorista talibán, dispuso en la ciudad de Herat, ante la vista pública, los cuerpos sin vida de cuatro hombres que afirmó eran secuestradores, por lo cual fueron ejecutados utilizando su ejemplo como una advertencia. Washington, el panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la toma del Capitolio del pasado 6 de enero, llamó a testificar a cuatro de los asesores asociados más cercanos del entonces mandatario Donald Trump, incluyendo a Steve Bannon y Mark Middell. En hebra, cerca de dos terceras partes de los votantes en Suiza aprobaron en un referendo el plan del gobierno de introducir la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Washington, por lo menos tres personas perdieron la vida y otras 50 resultaron heridas cuando un tren de Amprak se descarriló en el estado de Montana, en los Estados Unidos, el pasado sábado. Las autoridades investigan las causas del siniestro.